Tres turistas españoles han muerto en Afganistán. Fueron asaltados en un ataque indiscriminado desde un callejón. El grupo de esos seis españoles, en el que dos resultaron ilesos, ya se encuentran en Kabul. Al menos tres turistas españoles han fallecido en un tiroteo en la ciudad de Bamiyan, en el centro de Afganistán. De este modo, el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Álvarez, ha indicado que el herido se encuentra en estado crítico pero consciente tras ser operado en Kabul, así como ha avanzado que esta mañana ha mantenido una conversación con los otros dos españoles que han salido ilesos del ataque, ante la actuación del Ministerio de Asuntos Exteriores de este sábado, que se ha encargado de desplazar a un grupo de diplomáticos de Pakistán y Qatar, lugar donde reside el embajador de Afganistán, por temas de seguridad, con intención de atender a las víctimas. Asimismo, el gobierno ha desaconsejado viajar a Afganistán bajo ninguna circunstancia por el riesgo de secuestro y ha atentado en todo el país unas reacciones que desde la política se han unificado. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha trasladado todo su afecto a la familia y amigos de los fallecidos, al igual que la candidata de Podemos a las elecciones europeas y exministra de Igualdad. Bueno, por supuesto, las condolencias y el mayor de los cariños para la familia, para los seres queridos, tanto de las tres personas que han fallecido como de la persona que está herida, todo nuestro cariño, y esperar a ver también los resultados de la investigación y que se esclarezca lo que ha ocurrido. Pero por supuesto que el cariño para los familiares y para los seres queridos de estas personas siempre pueden contar con ello. Ante esto queda esperar a conocer los detalles del traslado de los españoles a territorio nacional.